¿Qué tal mi gente? Bueno, pillados en el cine, el rey Felipe, la reina Leticia, se está hablando de blanqueo, pero sinceramente todos los que me seguís en todo mi vídeo, al final casi casi soy más defensor de la verdad y de la justicia antes que todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos me están tachando de que voy a encontrar la reina Leticia y creo que para nada, todo lo contrario. De hecho, en este vídeo, que he hecho una pequeña investigación, os voy a demostrar que esto que acaban de ser pillados, vistos en un cine, es algo habitual para ellos en distintos años de su etapa como reyes, tanto con las, en este caso, infantes y princesas, Leonor y Sofía, como por ellos mismos también de ir los dos solos al cine. Con lo cual no creo que sea un blanqueo, ¿vale? Y esto lo digo para que veáis que sois totalmente objetivos, que no creo que esto sea una tapadera como para decir que está todo bien, que tal que cual, no. Es que yo creo que no hay problema entre ellos. Esa es mi opinión. Igual que hay otros periodistas o compañeros que hablan de que va a haber una ruptura y de que se va a dar en este año, yo creo que no. Esa es mi opinión personal, ¿vale? Creo que están bien. Creo que no es cierto todas las cosas que se están contando y que nos falta la otra versión. Sigo diciendo que hasta que no tengamos la otra versión, que Jaime del Burgo no mientan en algunas cosas. Sí, que seguramente esté contando las medias verdades a su manera, sabiendas de que la otra parte, primero, número uno, no lo va a demandar y segundo, no va a hablar del tema. Claro, pues está muy tranquilo, ¿no? Imaginaros que yo puedo hablar de algo con total libertad, sin tapujos y que yo sé que no, ni me van a demandar ni me van a desmentir. Pues tendría el cielo abierto, ¿no? En fin, se está aprovechando Jaime del Burgo de estas circunstancias, por ahora no ha demostrado nada y bueno, vamos a ver un poquito lo que os decía, ¿vale? Bueno, aquí como veis están con mascarilla. Estamos hablando de lunes 24 de octubre, esta noticia del año 2022. Hay que recordar que estamos en el año 2024 para que veáis que estamos hablando de un año y tres meses aproximadamente. Cine, palomitas grandes y película española, la salida secreta de los Reyes, Felipe y Leticia. Ojito también con el detalle, ¿eh? Y película española. Es verdad que en los últimos años hay muy buenas películas españolas, todo hay que decirlo. Y bueno, parece ser que fueron a ver una película. No sé si aquí lo pondrán. Bueno, aquí hablaba de que estaba en Gales, en aquel momento, en el Atlantic College, la princesa Leonor. Ahora la que está es la infanta Sofía. Y bueno, fueron a ver una película, Los renglones torcidos de Dios, ¿vale? Una película española. Aquí lo tenemos en otra imagen. Insisto, año 2022. ¿Vale? Y bueno, poquito a poco, poquito a poco. Bueno, esta imagen es del 2022 y esta es de otra que vamos a ver ahora, de otro momento en el que estuvieron en el cine hace ya varios años. Si os fijáis, ya de esto hace varios años, aquí dos personas mirándolo como diciendo esto que es, ¿no? Porque hay aquí unos machiacas que son los escoltas y aquí tenéis a los reyes, ¿vale? Bueno, vamos a ver más porque hay mucho más. Don Felipe, Doña Leticia y sus hijas comienzan las vacaciones viendo Star Wars en el cine, ¿vale? No es la primera vez. Estamos hablando de que esta noticia es del 22 de diciembre del 2019, ¿vale? Un poquito antes de la llegada del bicho, ¿vale? Para no tener problemas lo tengo que decir así. Bueno, aquí tenemos otra. La imagen que os he enseñado antes de hemeroteca, de la noticia anterior, era esta. Era esta. Si veis, en aquella época una reina Leticia excesivamente delgada. El rey Felipe, quizá con algún kilito de más que con respecto a ahora, no tenía barba, sin canas apenas. Felipe y Leticia llevan a las niñas al cine y destacan que hicieron cola. Bueno, aquí estamos hablando del año 18, ¿vale? Es decir, os he puesto ya tres años distintos para que veáis y esta sería un poco la información nueva. A ver, me gusta un poco poner un poco en situación a la gente que se está hablando ahora de blanqueo. A ver, si hubiera blanqueo yo soy el primero que lo digo. ¿Ha habido blanqueo o ha habido cortina de humo? Sí. ¿Cuándo? En el cumpleaños de Elena, de la infante Elena, 60 cumpleaños. Ahí sí hubo. Necesitaban hacer esa chorrada de cumpleaños, me refiero, de acudir Leticia y Felipe cuando ellos nunca acuden a nada. Y eso sí lo hicieron un poco para acercarse al público, cohesión, la realeza está unida, está bien. Y fue un papelón. Bueno, ahí sí os digo que yo que fue un blanqueo, pero esto del cine, no. Os acabo de demostrar que son muy ácidos a ver el cine, tanto con las hijas como por ellos mismos solos, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis que por temas de autor, derechos de autor, perdón, media pantallita, lo importante del contenido, escuchamos a ver qué ha sido de ellos, qué han sido vistos, tanto el rey Felipe como la reina Leticia en el cine. Oye, pero es que es normal. Es que incluso aunque a ellos le consiguieran las películas del cine, que se las puede conseguir, me imagino, o sea, son reyes, ¿vale? ¿Quién no quiere ir a un sitio público que más o menos esté controlado con sus escoltas y, oye, sentarse? Yo no sé cómo será eso, la verdad. No sé cómo sería que se me sentaran detrás los reyes, ¿no? A ver, intentaría ver la película y listo, ¿no? Pero bueno, en fin, tiene que ser algo extraño, pero bueno, es que ellos quieren hacer cosas normales, ¿no? Imaginaros, ¿no? Que no pudiera ir al cine nunca, ¿no? Con lo que gusta el cine por lo general, ¿no? Del programa, fueron sin las entradas previamente reservadas, las compraron allí en taquilla, veíamos a la reina Leticia lucir un abrigo colar con un pantalón pitillo en color negro y un bolso bandolera y al rey que lo acompañaba también vestido informal con un vaquero, un jersey con cremallera en color azul. Y lo que más les sorprendió a los empleados, aparte de eso, que fueran sin entradas, que incluso se acercaran ellos mismos a comprar las palomitas y los refrescos, y es que otra cosa que les llamó es que el rey no pronunció palabra. La que llevó la voz cantante en todo momento fue la reina Leticia, que fue la que habló con esa empleada y, claro, las personas que estaban allí, pues no pudieron evitar sacar los móviles e inmortalizar ese curioso. ¡Guau! Es curioso, ¿eh? Bueno, tampoco le doy mucha importancia a eso, ¿no? En algunas ocasiones pasará con vuestras parejas, ¿no? Hoy, déjalo, hoy me encargo yo, cariño, hoy me encargo yo, hoy yo me levanto, lo típico, ¿no? Pues se han querido encargar ellas de pedirla, tampoco le daría mucha importancia. Me encanta, pero es que me parece que es lo que hace una pareja un viernes. Normal, lógico, ¿no? Total. Con palomitas incluidas, ¿no? Claro, ¿no? Y un refresco de cola, pero lo que más me encanta es la naturalidad, porque todos somos Felipe y todos somos Leticia, que van al cine, que se relacionan, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver estas imágenes. Es verdad que no estamos acostumbrados y es una lástima que siempre se hablan de cosas malas y cuando hay algo así, se critica en el sentido de, bueno, claro, aquí no lo van a hablar porque no van a hablar de Jaime del Burgo. De Jaime del Burgo no hablan, pero de esto sí. Y ahora están queriendo hablar algunas personas en redes y demás de que, no, esto es un blanqueo. Yo no lo veo un blanqueo. Si me dijera y que es la primera vez que salen, pues bien, os recuerdo también, os recuerdo también que en octubre, ya había salido el libro, en octubre, fueron al teatro, ¿vale? No sé si era el teatro, una representación de algo, fueron ellos dos solos, ¿vale? Ya se sabía todo lo que había dicho Jaime del Burgo en el libro de Jaime Peña Fiel, Leticia y yo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ellos siguen haciendo sus planes. Es verdad que hay medios digitales que han estado diciendo que salían por su cuenta, que tal que cual. Entiendo a lo mejor que el rey Felipe, ella no quería salir o lo que fuera, estaba un poco hundida, quería quedarse en casa, él necesitaba despejarse, se ha ido con amigos y amigas y mientras ella, pues, se ha quedado en la casa, por fin de una peli, a lo mejor, ¿no? Con la madre o con alguna amiga. En fin, son las cosas de la vida, que a lo mejor se tendría que haber quedado con ella, ya eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, como no sabemos exactamente lo que ha sucedido, lo que sí, que han estado en el cine... Pero es que lo hacen en su día a día. Pero que digo yo, imagínate que yo soy la que está trabajando en el cine, y llega Leticia Peña y me palomita, que le tengo que hacer una reverencia... A ver, primeramente, no es un acto público. Segundo, nosotros no sabemos, no tenemos por qué conocer qué tenemos que hacer políticamente, para ser políticamente correctos con ellos, si hay que hacer una reverencia o no. Y tercero, tú estás trabajando. ¿Qué quiere, palomita? ¿Con sal o sin sal? Hombre, tampoco con esa cara, ¿no? Pero ya me entendéis. Me gustaría verte a ti, porque tú la montarías seguro, amor. Yo le diría... ¡Seguro! Me iría contigo. A ver, regalame 10 kilos más, señor. Escuchad, que hay gente que no sabe ni cómo se llaman los reyes de España, ¿eh? O sea, yo me imagino a la típica del McDonald's. Coca-Cola, patata, XL, L, M, ¿de qué tamaño? ¿De qué va a querer la Krispy Shikin? En fin. Ayer casualmente no estaba trabajando Sergio Pérez, pero es que fueron al cine al lado de su casa. Son enfrente, justamente en la calle Princesa, ya no es la primera vez que acuden a ese cine. Ojito, con Sergio, no es la primera vez que acuden a ese cine, ¿vale? Corrobrando la información que yo he prestado de la biblioteca. Ahí pasan como personas totalmente normal. Es más, pagó la reina Leticia, como si vas a comprar cualquiera. Y fue ya la que pagó. Y ahí también parece que va a pagar ella. ¿Eh? Cuando está pidiendo que parece que va a pagar ella. Claro, es que dices que no sé si le toca hacer reverencia, ¿no? Eso parece comentario de los picapiedras. Son personas normales, son monarcas en la vida institucional, pero fuera de ello son personas normales que van a... Claro, y hay que tratarlos como son, como personas normales. No hay por qué ni hacer reverencia ni nada. Nosotros no estamos instruidos para saber cómo hay que tratarlos, ¿no? Y sobre todo, insisto, tú vienes a mi trabajo, pues yo te trato como un cliente más, ¿no? Otra cosa es que sea un acto institucional, sepa que tú te vas a cruzar con ellos, que le tienes que dar la mano o saludar o algo. Pues ya así te dicen, oye, tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? Bueno, yo me alegro que retomen un poquito su vida natural, normal. Creo que se está siendo muy injusto con una información que no ha sido confirmada ni corroborada por nadie. Porque solamente hay una persona que está diciendo cosas, no está demostrando nada. A esto se le ha unido, que Jaime Peña Fiel tiene una cruzada contra la reina Leticia. Y ahora mismo, pues han juntado todos los astros en contra de ella. Yo, mientras que no haya pruebas, pues seguiré defendiendo la verdad. Ni a Leticia ni a nadie, la verdad. Y la verdad es que yo por ahora no he visto nada. Que puedo pensar, personalmente puedo pensar, que algo debe de haber. No creo que yo, tantas infidelidades que están saliendo, ninguna se dé. Pero es raro. Yo los veo muy bien, los veo saliendo juntos. No creo que sea una cortina de humo, como ya he dicho antes. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.